Música Bueno Jorge háblenos acerca del evento que ustedes tienen en este mes de mayo y que bueno trae novedades importantes y es un show muy completo Si, bueno, darles las gracias a ustedes y darles las gracias a Dios por esta oportunidad de trabajar ahora en lo que es Parque Viva, Antigua Guásima y bueno el 24 de mayo viene cargado de un montón de sorpresas viene en la categoría Cuartomilla, de 14 segundos a libre y más de 60 vehículos, muy buenos los carros, estéticamente lindísimos invito a todas las personas que vengan y también tenemos lo que es Super Bikes, que van a estar echando todo el día y tenemos también un museo de carros de escala para todos los niños que quieran venir tenemos también un show de drift, que también va a estar en el evento y muchas sorpresas más ¿Cómo está el tema del precio de los boletos y dónde los puede conseguir la gente? las entradas van desde 5.000 colones en general, 10.000 VIP, se pueden conseguir por la boletería y el día del evento están abiertas las boleterías a cualquier compra ¿Van a tener algún vehículo de afuera o qué es lo que se está planeando más o menos? bueno, vienen dos vehículos de Panamá, pronto los vamos a decir cuáles son me imagino que todo el mundo sabe cuáles son, pero el señor nos pidió tiempo hasta un mes para decirlo y también tenemos lo que es Meet, la gente de Meet, que van a estar con 600 carros acá en el autódromo por toda la pista, que es muy interesante y sí, vienen también gente de afuera bueno, hablemos ahora de esta iniciativa que tienen con la gente de Interclubes que sería para un evento en junio este concurso entre, bueno, esta competencia entre carros de Interclubes ok, bueno, para mí es un chuso evento, verdad, como verán son casi 60 vehículos que van a competir todos por un millón de colones los 27 clubes que pertenecen a Interclub y van a escoger dos a discreción de ellos y van a competir por este premio van a haber cuatro hits antes y va a haber un hit final donde van a competir por eso pilotos amateurs escogidos por las personas de Interclub